Ministerio del Interior Personas adictas a diversos tipos de droga permanecían acostados en las aceras, entre basura y pestilencia. Eran los obstáculos que se debían atravesar para ingresar a la 10 de agosto y la décima, localizada en el barrio Garay de Guayaquil, zona invadida por personas inescrupulosas que salían de oscuros huecos a ofrecer todo tipo de sustancias estupefacientes. Luego de 30 años de caos, hoy la realidad es muy diferente. Nosotros estamos devolviendo a la ciudadanía la tranquilidad y la paz que ellos tanto buscan. ¿Cuáles son los pasos que se dieron para llegar a esto, la recuperación del terreno? El trabajo con la comunidad. Primero sacar a toda la gente que se encontraba aquí en las calles, tomado este territorio, empezar a desplazarles poco a poco, a que caminen, a que vayan, a que busquen, incitándoles muchas veces a que vayan a sus casas. Porque la mayoría de personas con las que tuve un contacto directo, una conversación, tienen familia, tienen casa, que por la droga han tenido que abandonarla porque ya son personas enfermas, adictas, que trabajan todo el día, según ellos, reciclando botellas, reciclando basura por uno o dos dólares para venir en la noche acá a comprar droga y a consumir droga. Eso no se podía seguir dando. Además, se demolió una vivienda que era utilizada como antro de perdición. Sobre este terreno se construirá una moderna unidad de policía comunitaria. Aquí lo que le corresponde a eso, de acuerdo a la categorización del territorio, es un UPC tipo B, 1.16. Por ahora va a estar el UPC móvil que nosotros tenemos, pero ya en un futuro yo pienso que ya estará nuestro UPC como realmente todo este barrio se merece tener. Varela recalca que los delitos en el sector empiezan a bajar y lo más importante es que la percepción de seguridad se siente. Recién está empezando el verdadero trabajo, el que toda la gente que aquí consumía, vendía, compraba, no es que ha desaparecido, pues ellos, unos serían víctimas, otros microtraficantes y se desplazaron. Y nosotros tenemos que ir viendo los lugares donde ellos tratan de asentarse para seguir haciendo el trabajo. Ministerio del Interior